Un fin de semana más que por la lluvia no pudimos hacerlo, así que vamos a probar un fin de semana más y si es que no nos acompaña el tiempo se suspende definitivamente. Bueno, entonces queda la programación para este próximo viernes. Exactamente, arrancamos el viernes nuevamente, así que vamos a ver porque los vecinos están toda la expectativa, las reinas, las candidatas a reinas también están, las mini y las grandes, y los grupos que iban a colaborar, los grupos de música que vinieron de afuera también, o sea, vinieron todos y bueno, van a ver si nuevamente pueden venir este viernes y para arrancar con todos, si Dios quiere. Claro, había gente de San Pedro también que estaba llegando hasta el lugar. Exactamente, venían, porque se iba a hacer el día sábado, se hizo un amistoso con las chicas del campeonato de fútbol y entre ellos vinieron los artistas, o sea que un concejal de allá les acompañó, le dio el aval para que vengan a colaborar con nosotros. Bueno, esta primavera que se vino con lluvia, pero tengamos fe de que se va a mejorar el clima, ahora ya está saliendo el sol, así que seguramente que van a estar con sus fiestas estos tres días. Si Dios quiere, así que se está haciendo esperar, así que esperemos que sea para bien, que salga mejor que los años anteriores, y bueno, y le esperamos a la gente si quiere acercarse a colaborar con nosotros y a ver una fiesta de la primavera como la hacemos, o si quieren hacer algún evento similar, lo estamos esperando, si quieren organizar, estamos para ayudar y colaborar.